¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Lily Reinhard ha sido muy abierta con sus fans a la hora de hablar de su salud mental y de cómo la compleja su físico. Sin embargo, en esta ocasión se sinceró con sus seguidores al reconocer que durante los últimos días ha tenido que lidiar con pensamientos tóxicos sobre su imagen corporal. Por eso hoy te presentamos, Lily Reinhard confiesa sentirse devastada por acomplejarse de su propio cuerpo. Lily Reinhard decidió recurrir a su cuenta de Instagram para sincerarse con sus fans al admitir que aún sigue luchando con su imagen corporal, lucha que se volvió más intensa en las últimas semanas, debido a que no se siente cómoda con su aspecto físico. He estado luchando con pensamientos obsesivos sobre mi cuerpo peso en los últimos meses y se ha vuelto bastante severo en las últimas semanas. Sí que quiero tomarme un momento para ser vulnerable y compartir esto con la esperanza de que cualquiera de ustedes que también esté luchando no se sienta tan solo. Estoy aquí contigo. Es desafiante mirar tu cuerpo con amor en lugar de criticarlo, admitió Lily, reconociendo que estar en el ojo público y ver a sus compañeras en la industria del entretenimiento ha hecho que se compare y critique su aspecto físico a pesar de todo lo que ha hecho su cuerpo por ella. No pensé que estar en esta industria que está tan obsesionada con los cuerpos y los pesos de las mujeres pudiera interferir con la aceptación y positividad de mi propio cuerpo, pero lo ha hecho. Mi cuerpo me ha llevado a lo largo de 25 años de vida. Todas mis cicatrices, lágrimas, traumas, desearía poder amarlo más, incluso cuando no se ve como cuando tenía 20 años, pero lo estoy intentando, aseguró Lily. Reinhard también admitió lo doloroso que es el criticarse a sí misma y desear ser otra persona al verse en un espejo, pero lo más triste es que sabe que ella no es la única que vive acomplejada de su cuerpo. No sentirme como en casa en mi propia piel es un sentimiento devastador. Me mire en el espejo y me tensé la piel para ver cómo debería lucir, cómo se espera que luzca. Es doloroso pensar que cientos de millones de nosotros estamos tan preocupados por el aspecto de nuestros cuerpos. Sé que no estoy sola en esta forma tóxica de pensar en mi cuerpo y es desgarrador que este sentimiento sea entendido por tantos de nosotros. Sigamos hablando de ello, normalizarlo, empatizar con los demás, muestra compasión y amabilidad, concluyó Lily. Así que Lily nos está demostrando que hasta las celebridades también tienen sus defectos y se acomplejan de algo. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusto y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.